El amor Me enamoré Es amor Cuando me miraste tú Cuando me besaste tú Es amor ¡Hey! Y eso es Entonces yo creo Lo que dicen El amor Es algo que se siente Sin saber Pues creo que el amor Es algo celestial O si es Felicidad El amor Cuando me miraste El amor Cuando me besaste El amor ¡Hey! Y eso es ¡Ah! 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 Cuando me enamoré Es amor Cuando me miraste Es amor Cuando me besaste Es amor ¡Hey! Y eso es ¡Ah! 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 ¡Ah!